Hola, hola, feliz día. ¿Cómo están, mi gente linda? Feliz, feliz viernes para todos. Feliz primero de octubre. Estamos a octubre ya, mi gente linda. Estamos a tres mesecitos de llegar, pues, a que se nos termine este año. Gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha concedido de vida, de, pues, de todo, de todo lo que nos ha pasado. Gracias, Dios, por un día más de vida. Gracias a ustedes por su cariño, por su apoyo. De verdad, de verdad que sí. Saludos, saludos, mi vida bonita. Saludos. ¿Quién fue la primerita? Juana Hernández, Lady, Cintia, señor Carlos, Maggie, Maggie, mi Stephanie, Ramos, Rubí, Adriana. Yo la estoy esperando. Gracias, mi vida bonita. Gracias, gracias, Nicolás, Berta, Gloria, Hilda, Susi, Rubí, a todas y a todos. Gracias, gracias por venir. Gracias, señora Lorena, por compartirnos. No alcancé a ver la oferta que hizo de Target, pero sí, la quiero. La quiero porque la quiero. Gracias a Dios. Gracias a un par de corazón nobles. Ya tengo cupones para poder ir a hacer esa ofertita. Eh, Denia, saludos, saludos. Noemi, mi Gaby Mexicana en casa. Besitos, besitos. Mis vidas bellas. Les traigo, no sé, díganme si es la primicia. Díganme si es la primicia o ya le vieron esta oferta a alguien. Y si no, ¿quién fue la primera? La Glaris Cuponera. Reina Trujillo, vámonos a buscar calcetines para el amado, para los hijos, reina. Y toda mi vida bonita. Por aquí vi a mi Yoli Yoli. ¿Dónde? En sí vi a mi vida bella. Eso sí, es la primicia, ¿verdad? Y si no, la segundicia o la terciindicia. No sé, mi vida bella. Pero yo no se lo he visto a nadie. Quiero darle mil, mil gracias a mi princesita Vivi. Yo les dije que voy a tener eh una informante personal. Gracias a mi vida bella. Aparte de haberme enseñado y haberme guiado e involucrado en este maravilloso mundo de los cupones. Mi princesa eh hoy en día eh es manager de una tienda. Santo Jesutito que quiere su crédito. No, mi vida bella. Yo quiero su cariño, yo quiero su apoyo. Eso es todo. Y el crédito que se lo llevé Dios, mi vida. Por la vida eh y por la bendición de darnos esto de los cupones. Mi princesa me estuvo mandando. Y quiero darle el crédito a mi princesita amada Beatricita. Besos, mi vida bella. Que Dios me la colme de bendiciones, de bendiciones también por su valioso apoyo. El especial, mi vida. Estos calcetines. Yo no sé. Eran caros, mi vida. Estos calcetines. Estos calcetines. Que su precio regular es caro. Más en la farmacia de civillas que en otro lado cuestan como catorce dólares con cuarenta y nueve centavos. Están marcando en algunas farmacias. Eso sí, no las quiero mandar al matadero. En qué área están. Por donde están colgadas las medias, vida bonita. Por donde están. O revisen o démosle toda la vuelta. Porque en una tienda los encontramos en un lado, en otra tienda, en otra. Su precio regular de estos paquetes es de catorce dólares con cuarenta y nueve centavos. Y están marcando por tres dólares con cincuenta y seis centavos. ¿Dónde? Si bien, mi vida. La tienda del corazón. La tienda, la tienda del corazón. Vámonos. Estaba verificando precios con Target. Estos calcetines son súper, súper caros y no son sólo calcetines, mi vida. Están los choninos. Los choninos para las ladies también. Solo que este sí. No me queda porque no me queda porque parece que ya le vi la talla. Déjenme ver. Siete, cuarenta, noventa, sesenta. ¿Dónde está la talla? ¡Ay, santo Jesucito que los dejo perdidos! Es dos XL, mi vida. Pero no son tan grandes. No son tan grandotes. Enséñeme. Vamos a sacar los calcetines. Yo les voy a dar. Vea. Uno, dos, tres. Estos son choninos. Cuatro, cinco, seis, siete bolsas. Y las camisetas, mi vida. Las camisetas también. Santo Jesucito de los bendecidos. Las camisetas para mi amado, mi esposo. Siempre. Antes de su camisa se pone una sudadera debajo. Así que esto. Quiero encontrar más. Quiero encontrar más de estas. Aquí vienen. Vienen tres. Vienen tres, creo. Sí. Vienen tres camisetitas. Todos se escanean a ese precio. Todos. Lo que les estoy mostrando. No sé si les tuviera que poner código de barra. ¿Por qué? ¿Qué marcas son de la marca Hengs, mi vida? Gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Esta. Esta. La marca Hengs. Tanto los calzoncitos como las camisetitas. Puede voltear la cámara para tirarle fotos. Claro que sí. Déjeme tirar mi tiradero para que le pueda tirar la captura. Te dan una idea. Le damos vuelta. No son, mi vida. Tres dólares. Por cada paquete. Tres dólares con cincuenta y seis. Tres dólares con cincuenta y seis. Tres dólares con cincuenta y seis. Andan en el mismo. Las camisetas y todo. ¿Ah, cómo están? Tres dólares con cincuenta y seis. Mi vida bonita. Déjeme darle la volteretita para poder mostrar. En sí, mi vida bella. Si me apoyan con un like, lo agradezco con todo el corazón. Dijo Choninos. Se llaman así también, ¿verdad? Calcetines hay para niños, mi vida. Estos son pequeños. Estos son pequeños. Son de la talla cinco a nueve. No están marcados, mi vida bella. Tómenle una captura. Traten de hacer una capturita. Y si quieren, le damos vuelta a los códigos de barra. Porque, ¿saben qué? No están en todas las tiendas a esos precios, mi vida. Hay unos que sí los tienen, pero no. No están. No en todas las tiendas salen. Tampoco les quiero. Quiero ser mentirosa. Saben que algo que quiero que me identifique es que no les voy a estar con mentiras. Por eso ni siquiera le puse, ¡córranle, vidas bonitas! No, mi vida. Sí hay. Vamos a chequear, pero chequeen. ¿Habrá en color negro? No. Todos son blancos. Todos son blanquitos, blanquitos. Déjeme, si quiere, le voy a... Déjeme ver si esta es la misma. Esta sí. Esta va a ser la misma. Y luego le voy a poner el código acá. Para que le tomen. Aquí está. Así es. Esta es la portada. Y ese va a ser el código de barra. Tómenle captura, si quieren, para ver si lo... Si lo encuentran en tu farmacia. Yo les voy a poner el recibo ahorita para que lo puedan ver. Acá va a estar el recibito. Déjame, déjame. Aquí va a estar. Costaban 11.99. Uno, creo que son las... Creo que son los de niños. Los de niños creo que salen a 2.94. Los otros de 14.49 a 3.56. A 3.56. Estuve tirando purititos extra bucks. Purititos extra bucks. 15.87 de algo que había retornado. 8.4. Pagando solamente 46 centavos. Mi vida bella. ¿Por cuántos? Por 8 paquetes. Aquí vienen 8 paquetes. Bellos. Bellos, bellos. Oh, no. Aquí está el precio. Miren, yo miraba al otro lado. 3 dólares con 62. 3 dólares con 62. 3 dólares 62. 3 dólares 62. Y 2.99. Bellos. Buenos días. Saludos desde Conérico. Saludos. Yo también soy cuponero en CBS. Es en CBS, mi vida bella. Acá lo tenemos. Aquí tenemos. Ahorita yo les leo. Déjenme voltearles. Creo que estos son los de niños. Por si quieren tomar la captura. Ahí está. Buenos días. Una pregunta. Cuando uno refiere a una persona a Ibota, no le dan lo que le dan por referir. Si se puede hacer. Mi vida, sí le van a dar. Sí le dan como 10 dólares. Pero la personita a quien usted refirió, tiene que poner reembolso. Tiene que poner reembolso. ¿Cuál es la oferta, mi vida? En alguna CV, mi vida bella. Estos calcetines, calzoncitos, boxers de hombre o calzón de hombre no encontré. Son de mujer. Nomás no los saco porque creo que sí están grandes. Pero para alguna amiga, pues que tenga unos susquilitos de más. Y si no, para cuando vaya al Salvador para que vaya a atrapar pescaditos. Porque sería tamaña, tamaño tras tamaño, tamaña pieza grande. Voy llegando los calcetines, mi vida. Porque referí a una persona ayer y ella hizo un reembolso. Pero a mí, a mí me dieron, o ya le dieron 10. Ella se va a ganar un bono, pero a veces tienen que poner como 5 o 10 ofertas, mi vida. Cuando ya esté cerquita de llegar a 20, le van a dar esos 10 dólares adicionales. Se los va a ganar. Ella también va a ganar. Buenos días, señora Gladys. Saluditos para toda mi vida bonita. Vámonos, revisen en su CVS. Vamos a revisar a CVS. Espero encontrar. Déjeme ver las camisas. Vamos a ver las camisas. A ver si van a ser para mi esposo o para mi hijo. Déjeme ver qué tallas son. La talla T. T. ¿Te quedará? No, aquí está. Aquí está. Es large. Le tiene que quedar a mi esposo. No tiene cipro, bolsita. No tiene. Vamos, vamos, mi vida, bella. De verdad, espero con todo el corazón que los puedan encontrar. Que las puedan encontrar porque ya vamos a revisar. La voy a escanear en Target para que vean a cómo sale. Para pescar, mi vida. Que sí, que sí, que sí. Ay, están hermosas. Sí, sí le queda a mi amado. Sí le queda. Señora Gladys, ayer me fue súper bien. Felicidad de mi vida. ¿Qué compró? Aquí está, mi vida. Las camisetas. Las camisetas son de la marca de Hens. Ya vamos a escanear. ¿Qué nos trae por aquí? Liquidación. ¿Cuántos salen? A tres dólares, mi vida. A tres dólares con sesenta y dos centavos. Calcetines, camisetas. ¿Cómo hacen reír la talla? ¿Te quedará o no te quedará? Y a mí, dígame si me queda. Quizás, quizás el color no sea de lo más, de lo más que le va a la Gladys cupones porque es negrita. Ay, pero está hermosa. Quiero darle las gracias a mi princesita Bexabe. Loca por los cupones. Ayer me trajo este obsequio hermoso de bonito. Hermoso, hermoso de bonito. Si yo bien soy negrita, creo que mi mami cuando chiquita no me hubiera puesto estos colores. Porque pues me miro más negrita. Pero, pero pues, qué hermosa su playera. Gracias a mi vida bonita. Vea que me miro más negrita. ¿A poco no me miraba más pintita el día de ayer con una blusa? No es cierto, mi vida. Yo les he dicho que yo soy como el camaleón que cambia de colores según la ocasión. De verdad, les prometo, les prometo que me, que me lo acepto, que me lo acepto. Ya vimos las camisetas y déjenme verlas. Vamos a escanear con Target. Con la Target que no le dejó hacer oferta casi a nadie. No, le sienta bien. Más bien yo me siento bien en el asiento, mi vida. Ese color es bonito. Le prometo que una ocasión, besos a una prima hermosa que en una ocasión, para un diciembre, me dice, Gladys, mídete, cómprate este abrigo, un abrigo orange. Y le digo, no, princesa, a mí no me queda ese color, no me queda ese color. Me dice que sí, que no, porque soy negrita. Oiga, que no me da resultados, no me da resultados. ¿Sabe que hoy mis niñas fueron de naranja? De verdad, ustedes hermosas, aunque sean negritas, se les ve bien, bien. Yo les voy a contar un chiste. Esta es la oferta, mi vida. Liquidación, revisen, revisen. No quiero, no quiero decirles que, que están en todos, en todos lados, pero, pero si están, mi Titi, gracias, mi vida bella. Gracias por los tamales, gracias por los cariños y gracias, gracias por tanta bendición. Ustedes, mi Titi, y todos ustedes son, son una bendición en mi vida. De verdad, señora Gladys, usted tiene calor, que aquí llueve y llueve. No, les digo ahora cómo están. No sé, quizás, quizás la emoción, mi vida, me trae más, o que ayer me salí más temprano. Marixa, besito, dígame si ya viene. No, está como dos grados más arriba que ayer. Estamos, mi vida bella. Y mis bufandas me las llevé para adentro, a 59, pero por eso traigo saquito. Y por aquí tengo otra jacket. ¿Sabe que hoy mis niñas fueron de naranja porque hoy es el día anti-bullying? Y yo ni sabía, mi vida, pero yo tampoco acepto el bullying, mi vida. Yo tampoco acepto. Óigame, que yo creo que yo ni de chiquita dejaba que me hicieran bullying. Me encantó la reflexión. Yo les invito, les he dejado una postal hermosa. Se lo copié a una princesa. Saludos, saludos. Y me estaban felicitando. Está atrás de mí. Pues ya aquí anda mi cuñada sabaneándome. Señora Gladys, ¿a qué CV fue? Mi vida, aquí en el del área no los encontré. Esto me los encontré por Germantown. Ahí le mando la foto de los videos. Déjenme ver que mi titi ya encontró. Déjenme. Déjenme ver si mi titi encontró trasmayos y de todos. Vean la belleza. Tan, 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 tan. Hoy es el día del niño en mi país. Saludos a todos los niños. Yo creo que yo tengo una niña, una niña por dentro. En Germantown, mi vida bella. En Germantown. Vean, mi princesa encontró más choninos. Ella tiene dos paquetes de choninos. Ella tiene calcetincitos. Ella tiene. Hola, señora ejecutiva. Gracias, mi vida bella. Como diría el camaroncito o un pingüinito que era. En tus sueños, costeño. No, pero yo creo. Yo creo que dentro de mí hay una gran empresaria. Medio dormida, mi vida. Pero vámonos. Déjenme ver. Los choninos están grandes. Bueno, para que se identifiquen con la talla, ¿verdad? Ay, pero, pero los hubiera podido regalar sin abrirlos. Vamos a ver. Tal vez cuando me engorde, mi vida. Qué padre su blusa, gracias. Los trasmayos de pesca, mi vida. Que sí, que sí, que sí. Ay, pero ¿dónde? No quisiera, ¿por qué? Pero para que se identifiquen con la talla. ¿Quién tiene un par de libritas más que yo? Ah, sí tiene. Déjenme ver. Sí, tiene decente para romperlo, para abrirlo. Y para que lo vuelva a guardar. Buen día. Besito, mi vida. Si me apoyan con un like, lo agradezco con todo el corazón. Me parece que si era grande, que van a traer bastantes, a caer bastantes. No, no es ni tanto, mi vida. Es como una talla large. Es puro algodón. ¿Cómo no me los...? ¿Será que les puedo mandar a cortar? ¿Les puedo mandar a cortar para que me queden? No están tan enormes. No están. Para el nombre de la talla, para el nombre de la talla, no están tan grandotes. Creo que me quedaría, a mí me quedaría un... Quizás se me caiga el large, ¿verdad? Quizás se me caiga. ¡Qué grandes! Pero son dos. Son dos XXL. Son dos. Son dos. Nueve. ¿Cuántos calzoncitos? Nueve por dos. Nueve por dos XXL. Súmele. Súmele porque están grandes. Son nueve calzoncitos, Chonino. No, no son nueve. Más uno. Inside. No, son seis. Son seis. ¿Dónde es la compra? En sí, vida es mi vida de ella. En sí, vida es mi vida bonito. Los calzoncitos de los hens, los calcetines, las camisetas, calcetines para niños, calcetines de adulto, está mi vida. Yo, yo sí los encuentro que ya sí quieren regalárselos, ¿verdad? Sí. A mí se me cayera, mi vida. Señora bonita, ¿en cuál los encontró? Vivo cerquita de Germantown. Le doy la dirección. Déjeme bajar aquí. Déjeme apartar los Choninos para allá. Ya me hizo reír. Es pura payasada, mi vida. Alegrémonos el día. Alegrémonos, alegrémonos. Aquí, mi vida. No sé si vayan a sacar más. Cósalos. De a una, con una aguja, ¿verdad? Que sí, que sí. Les puedo, les puedo hacer un agarrado ahí. Frederick. Frederick. En la 19-901 de la Frederick Road, mi vida. En Germantown. En Germantown, mi vida bonita. Allá. Allá estaba, mi vida. No. No había, ya no había más, dice mi Titi. Seguro que ella ya fue por ellos. Con una, un nudo, mi vida. Con un nudito. Con un buen nudo por un lado y el otro nudo. Les extraño aquí desayunando en Florida. No me diga que ya se encuentra en los Miami, mi vida. Que disfrute. Desconéctese. Se le va a enojar el esposo. Concéntrense en las vacaciones. No. Se agradece que pase vida bonita. Que lo disfruten al máximo. Usted y su familia se merecen esas vacaciones. ¿En qué tienda? La CVS, mi vida. En CVS. Eso sí, mi vida. Bellas. No quiero que después me vayan a decir, Gladys, no sea mentirosa porque no están. Soy honesta con ustedes. Bueno, aquí no había. Aquí no había. Pero fui a otras CVS y estaban a precio regular. No sé a qué se deba. Con un cinturón, ¿verdad? Con un cinturón. Si me lo aprieto bien, no se me caen. Ya me dio una idea, mi vida. Qué risa con usted, señora Gladys. Qué payasa. Y yo queriendo por los Lysol. Los Lysol tampoco están en todas las tiendas, mi vida. Los Lysol no están en todas las tiendas. Así que concéntrense en darse una buena bronceada. Y deje de estar pensando en las liquidaciones, princesita. Desde el domingo los encontré. Los calcetines. Compártame, mi vida bonita. No sé si ya me lo habrá mandado. Con una pita. Con una pita, aunque sea, mi vida bonita. Con una bolsita. Con una bolsita le hacemos un buen amarre. Gracias, señora bonita. Claro que sí. De verdad. Es puro chiste, mi vida. Déjenme ver los de los niños. Ay, pero van a ser para mi sobrinito. Porque a mi Dani ya no le quedan. Mi Dani, mi Dani usa de la talla. De esta talla grande. De esta talla. Vamos a ver. Son siete pares, mi vida. Son siete pares de calcetino. Bueno, córrale. O póngale. Córtele. Córtele un poquito y listo. Le vamos a cortar un poquito de aquí. Y de aquí, de los lados. Para que queden cacheteros, ¿verdad? Para que queden todos cacheteros. No, para que vean. Para que vean cómo se. Cómo son los calzoncitos decentes. Óigame, hoy en día, una ocasión, una niña le hizo chiste a la abuela por los calzoncitos que la abuela usaba. Y la abuela le dijo que a ella era que le tenía que dar pena por los calzoncitos que se ponía. De verdad. Yo sé que ustedes ya han visto otros calzoncitos. Este sí no tiene de dónde abrirlo. Si es que. Si es que hoy en día hacenle el mate nada más, mi vida. ¿En qué tienda? En la CVS, mi vida. En el CVS. ¿A cómo están? A tres dólares. A tres dólares con 62 centavos. De esos sacos 20 sexy, ¿verdad? Vaya, mi Gaby mexicana que sabe de las costuras y todo. Ella va a saber, mi vida, que de aquí pudiéramos sacar varios. Pudiéramos sacar varios, mi vida. Varios, varios, varios. ¿Qué pudiéramos hacer con un choninón de esto? Mi Gaby mexicana. Oiga, que mi Gaby tiene. Mi Gaby tiene. Tiene madera de poder cortarle 20 hilos delantales, ¿verdad? Hasta un delantal podemos hacer de acá, mi vida. Usted es única. Gracias, mi vida bella. Única de payasita, mi vida. Gaby mexicana. Oígame, si hasta aquí pudiera forrar el álbum mío. No hay. Saquen, despierten su creatividad, mi vida. ¿A cómo, mi vida? A tres dólares. A tres dólares con sesenta y una blusa. La Gladys Cupone que se pone esos pedacitos de camisa. De verdad, de verdad que sí. Una blusa, mi vida. Déjenme ver. Ya voy a comenzar a ver en el Google. ¿Cuál me pongo para arriba? ¿Cuál me pongo para arriba, mi vida bella? ¿Cuál me tendría que...? ¿Dónde me tendría que poner? En una ocasión yo vi, mi vida. Y a mí me contaron un chiste. Y las mamás, ustedes, todas ustedes que son mamás y los papás, tengan cuidado. Bueno, aquí no pasa, yo creo, ¿verdad? Les voy a hacer un chiste porque ya la oferta está. Una ocasión, eran unas personas conocidas. El papá era un gran empresario. Y ustedes saben que allá en El Salvador, sí, sale una blusa. De una manga, ¿verdad, mi vida? Una blusita de una manga. Diseñemela, mi vida bella. Voy a hacer si me la hago. Voy a ver si me la hago. Y son matapaciones, ¿verdad? Un gorro, una bufanda. Un pasamontañas. Un pasamontañas para el frío. Lomatopación. Solo agarre tirantes y se hace un traje de baño completo. Pero de aquí para arriba, con los tirantes para acá, me lo quita el mar, mi vida. Me lo quita, me lo quita el mar. Me lo quita, mi vida. Llegué, llegué, Anabelita. Saludos. Es puro relajo. Pero sí, hay liquidación. Pero les cuento. Allá, como saben, los baños, pues no todas las casas, ¿verdad? Son los baños como aquí. Allá en los baños, la gente se baña con un tarrito de agua y toda la cosa. Pues la mamá y las chicas tenían la manía de dejar su ropita interior en el baño. Entonces, la chiquitita, la bebé, como de dos añitos, en una ocasión, el papá tenía una junta con todos los otros empresarios del área. Y cuando vieron, mi vida, la nena, cuando el papá vio delante de todos los otros empresarios que tenía, y pues la señora estaba un poco rellenita. Y la nena venía con un chonino, mi vida. Así, cuco mamá, cuco mamá, cuco mamá, que era el calzoncito de su mamá. Dios, les prometo, ese señor nos contaba que él quería que la tierra se abriera y se lo tragara, porque pues él quería hacer negocios con estas otras gentes y el bochorno de su vida. Pero les pegó una, revesí derecho a la mamá y a las hijas. ¿Por qué? Porque por descuidadas, la niña salió con los grandes calzonzotes, luciéndoselos a los otros señores. Fue la vergüenza de su vida. Algo de inocencia de la niña, pero se llevó, se llevó el bochorno y pues a ella la regañada de su vida. De verdad, de verdad que sí. Quería ver cómo son, estos si van a ser para ellos. Guárdeselos para cualquier visita inesperada. A mí me pasó y la familia se tuvo que quedar con nosotros. Yo tenía de todo. Les pude proveer. Gracias. De verdad que sí, mi vida. Trágame tierra, que vayan a salir los niños, ¿verdad? Que sí, que sí. Escúpeme si viesen las ofertas. ¿Qué pasó? ¿Dónde corremos? Mi señora bella, vámonos por los choninos a las CVS. Calzoncitos. Calzoncitos o calzonzotes. Calzonzotes. Calzonzotes de la marca de Kegs. Bello, súper cómodo. Le prometo que es algodón puro. Déjenme ver qué cuánto de algodón. Si serán 100%, 100% algodón. Algodón, cotón. Cool, confort. Y como que tienen un candadito de seguridad, vea. ¿Por qué tienen seguridad? Tip. Bien. O para la electricidad, dice. Mata pasiones. Saludos, señora bonita. Bendiciones. Esos son más buenos. Los de algodón. Que sí, que sí. Señora Lorena, de reversa, mami. De reversa. Calzoncitos. Solo déjeme darle la vuelta. Yo no quiero. Yo no quiero ir de reversa. Yo creí que no quería ni los calzones. ¿Qué me va a decir? Que eso no usa. Que de esos así no usa. Esos calzones son de mata pasión. Como para la esposa de King Kong. Un traje de baño. Como el que usa la película del Nacho Libre. El Nacho Libre. No me la he visto, mi vida. No, a mí no. Yo no voy a querer. Yo no voy a querer. Diga. Mire, calcetines. Calcetines, camisetas. Calcetines para el toxiquito. Vámonos. Revisen. Revisen en sus CVs. Estos. Vean. Es que son finos. Son finos de finos. Todos. Todos son de la marca Hengs. Todos. Yo quiero de esos para dormir. Que sí son. Como del Nacho Libre. Me tengo que ver esa movie. Yo me tengo que ver esa movie. Muestre el paquete, por favor. ¿A qué precio? Todos estos, mi vida. Todos. Aquí tengo los recibos. Con. Con la verdad. Como bandera, mi vida. Con el recibo en la mano. Ahí están. Ahí están. A tres dólares con sesenta y dos. Yo uso de esos. Como quiera. Como quiera. ¿Qué, mi vida? Como quiera. Esos se terminan quitando. ¿Verdad, mi vida bonita? Esos. ¿A cuánto están? A tres dólares, mi vida. A tres con sesenta y dos. Lady Babel, léame. Déjeme leer a mi señora bella. Déjeme. Y que yo quiero ir a hacer la oferta que se hizo. No sé. No alcancé a llegar. Vamos a buscarla. Ta, 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 tan. Lady. Es mejor nada menos infecciones. Puros. A pura piel. A pura piel, mi señora Lore, para que no pegue infección. Son los calzoncitos de la abuela. De verdad, de verdad que sí. No. ¿Y por qué será que uno se termina? De verdad. ¿Por qué habrán hecho los calzoncitos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mire que ya me puso a pensar. Nunca me había puesto a la pensar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la creación de los choninos? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde viene lo de los choninos? Bueno, si me duermo con ellos y suelo. ¿Qué dice mi Gaby? Lean a mi Gaby. Que se duerme con ellos y suele amanecer sin ellos. ¿Cómo fue mi Gaby? Si duermo con ellos y suelo con el mar, se lo lleva a la ola. Yo le decía a mi Beatrizita. Me dice, los voy a regalar. ¿Por qué? Porque no me quedan. O tal vez para dormir. Y le digo, ay, mi Titi, van a amanecer allá seguro caídos, caídos entre las sábanas. ¿Me va a leer, pues, o me voy? Déjame leer a mi cristalito. Le prometo que mi cristalito es bien ocurrente. Vamos a ver. Con los pelos de la burra en la mano. Con los choninos en la mano, mi vida. Que sí. ¿Cuántos? Déjame ver a ver si encuentro a mi cristalito. Y esto que apenas tengo como 12 mil, mi vida. Ya no me digan cuando tenga un chechorronal con la ayuda de Dios y el apoyo de todos ustedes. Cristalita, where are you? ¿Dónde está? Catalina, saludos. Buen día, señora bonita. Esas de esa trusa, hágase un bolsón. Un bolsón cuponero, mi vida. Un bolsoncito cuponero. Lady, saludo. Cristalito, where are you? Guárdelos para cualquier visita. Que sí, también, mi vida. Y yo que quería hacer un video de 10 minutos. Pero es que ustedes no me ayudan. Ustedes no me ayudan. Me fui. Y no me leen. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, cristalito. Me he pillado cerca. Déjenme. No me voy. Mientras no haye. Como no me leen, ya me voy. Santo Jesucito de los que no lo leen. Y de los que no encuentro, también. Déjenme. Ahí voy. Ya voy cerca. Por aquí me dio la vida nuevo. Melixa, saludo, saludo a mi vida. A toda y a toda mi vida. 222 corazones si me apoyan. Don Carlos, qué pena con usted. Alguien dijo ahí, tápese los ojitos, señor Carlos. Qué pena. No, pues, qué risa también. Gladys. Sí, Gladys. Una muchacha dijo que hace como una semana. Y yo he estado chequeando los precios en las IVs. Ya ven que yo no era la primicia. ¿En qué? ¿En qué jarra están? ¿Por dónde están las medias? ¿Por dónde están las medias? Mi vida bonita. Quizás eso me preguntaba Cristalito. ¿En qué jarria están? ¿Están allá? ¿A los encontrar? ¿Por dónde estaban, mi vida? Con un cincho le quedan bien socaditos. Que sí, mi vida bella. Que sí, que sí. Sí, espero eso, mi Cristalito. Tápese los oídos y los ojitos. Los calzones se inventaron para no andar. Con el cabello suelto, como dijo la Gloria Trevi. Cristalito, usted sí que es ocurrente. Santo Jesucito de los inventores. Cristal. Mejor lean a Cristalito. Yo no la voy a leer. Ya se acabaron las ofertas Lady Babbo. Usted no pare, sigue, sigue, no pare. Le prometo que tengo una oferta de L'Oreal que me la tengo que ir a buscar de 50 dólares o más. Y creo que hasta hoy día. Yo no veo solo. Mejor no mira, dice el señor Carlos. Mejor no mira, solo escucha. Gabi. Sí. Las de Bat and Body Wars. Nada. Si estos no tienen nada que. No tienen nada que envidiarle a los de la Pink. Ni a la Victoria's Secret. Solo la talla. Solo la talla, mi vida bonita. Que sí, que sí. Vida bonita. Qué hermosa y radiante se mira. Gracias, mi vida bella. Gracias, gracias. Trágame tierra. Y escúpeme en Sibías, por favor. Llévame para allá. Era broma. Solo porque le llaman matapaciones. Es un decir. No se lo tomen en serio. Felicidades por su boda. ¿Quién anda de boda, mi vida? Felicidades, felicidades. No, que Dios bendiga. Y yo le dejé una fotito. Creo que no se la puse. No, no me dejó. No he ido a Chopra, mi vida. No, no es Chopra. ¿Cómo se llama el mío? Sí, sí se llama Chopra. Óigame, y este no será el otro, princesa. Señora bonita. Toda la ropa interior debe de ser de algodón. Los doctores prohíben ropa sintética. Ya que hace daño, ¿verdad? Como dijo señora Lorena. Mejor sin nada, mi vida bonita. Santo Jesucito de los desgrellados. JD, saludos. Usted tiene muchos seguidores, pero siempre trata de contestar nuestra pregunta. Bendiciones, mi vida. Yo recibo sus bendiciones. Que sí, que sí. Gaby, saludos, saludos. Vámonos. Vámonos a buscar. No, es que les prometo. Si tan solo fuera mi talla, yo sí me los pongo. Yo sí me los pongo. Y no a mi vida. Y la pasión no está en un chonino. La pasión se lleva. La pasión se lleva a la mente, en el corazón. No sé, ¿verdad? En la sangre. En la sangre, mi vida bonita. De verdad. De verdad, de verdad. Como dijo, ¿quién dijo? Como dijeron. Que esta era como las olas que se terminan. Que se terminan yendo. Se terminan. Alguien aquí que tenga un cupón de Cori. No. No los haya encontrado. Que me los dé. Mi vida, les cuento algo. Sé que son buenas. Lo estoy tomando. Ya tengo dos días tomándome la Cori. Déjame, me pongo mi saquito. Que me miro más negrita. Me tiro más negrita con mi camisita orange. Pero está hermosa. Hermosa de bonita. Me encantó el diseño. Vamos a ver. No, pues si es la misma. La misma changuita. Pero hermoso. Hermoso el diseño. Este. La Cori. Anoche que me la iba a tomar. Mi vida bella. ¿Quién? ¿Quién es la novia? Repórtese, mi vida. Manifiéste. Para desearle muchas, muchas bendiciones. Yo también me los pongo. Si fuera mi talla. Que sí, que sí. Que sí, mi vida. Saben que me estaba tomando la Cori. No me la traje. La dejé allá. Son perlitas. Son bonitas. Pero creo que me puse muy poquita agua a la boca. Ay, mi vida. Bella. Yo le dije que la Cori era hasta levanta muertos. Pero mi vida. Les prometo que creí que me iba a morir. ¿Saben por qué? Porque creo que la agüita poquita que me tomé se me fue por un carril y la Cori se me fue por otro lado. Nunca, nunca en la vida, en los veintitantos años que tengo doblados, nunca me había pasado eso. Que, que, que la pastilla. Sentí que la pastilla la tenía fuera del esófago o no sé por dónde se van. Sentí que la tenía aquí. La podía tocar porque la tenía, la tenía acá. Tanto así que me la quería agarrar con la mano. Fue horrible. Horrible. Les prometo. Hola amor, te quiero. Saludo Bárbara. Saludo, saludos. Fue horrible. Horrible porque, Dios, no saben, no saben. Me dio mucho, mucho susto. Mucho, mucho susto. Comencé a tomar más agua porque estaba, estaba no asfixiada, pero me asustó la sensación de, de tenerla atorada. Horrible. Horrible, horrible. Señora, ¿cuánto valen? Valen tres dólares, mi vida. Valen tres dólares. Así que, pues, tomen mucha agüita o pongan, no sé. Pero ya, ya me había tomado una y no me había pasado eso. Me tengo que ir. Saludo, saludo. Bendiciones, Rosita. Fue. ¿Qué tienda es en la CVS, mi vida? Todas estas bellezas en la CVS. Así me pasó. Creo que por no ponerme suficiente agua a la boca, me pasó eso. Pero luego comencé a tomar y a tomar agua y se me pasó. Pero me llevé el santo Jesús de los sustos, mi vida. Que sí, que sí. Santo Jesucito de los atorados. No, y solo me hacía eco. Lo que yo les había dicho de la Cori de Levanta Muertos y yo dije, esta me va a llevar. Esta me va a llevar para el más allá. Por eso yo les estaba dejando una postal. Les estaba dejando una postal en el Facebook, se las puse. O no, también se las puse en el grupo. Gracias a las vidas bonitas que me dejaron una felicitación de cumpleaños. No es mi cumple, mi vida bonita. Solo que era una de las mejores fotitos, de las mejores fotitos. Qué bonita que me gustó. Y yo dije, el día que yo me falte de esta tierra, que me recuerden. Que me recuerden radiante, feliz, feliz y bonita. Señora bonita, tengo que poner bogos de ax. ¿Para qué? Santo Jesucito de los bendecidos. Apuntémonos. Apuntémonos, mi vida. Contáctense. ¿Quiere que se contacten con usted, mi vida? Mejor. ¿Para cuánto, mi Katy? Las primeras cinco que se contacten o hacemos sorteo. Yo pienso que sí. Yo quiero cupones. Anel. Santo Jesucito de las Coris atoradas. De verdad, mi vida. Entonces, les dejé un hermoso mensaje. Un hermoso mensaje que se lo vi a una princesa. No más porque se me va a hacer largo el día. Búsquenlo. Léanlo. Hermoso. Compártanlo, mi vida bonitas. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir. Otro día yo se los leo súper, súper bonito. Por Facebook. Contacten a mi princesa por Facebook. Las primeras que se contacten con ella van a tener cupones. Cupones de. Cupones de. De los que vienen este fin de semana. De los que vienen. Santo Jesucito de los bendecidos. Por primera vez, mi vida. Me viene la mederma. Me viene. Diez sobrecitos. Cinco. Santo Jesucito de los bendecidos. Apúntele. Córranle. Córranle. Pero, mi Katy. Dígale que tienen que estar. Que estar suscritos conmigo. Y que tienen que. Que estar en el grupo también. Mi señora. ¿Me puede pasar el código de barra? De. Sí. De los choninos y todo. Nos viene la mederma. Nos viene la de los piecitos estos. La de los que se llaman el cómped. Por primera vez. Nos viene aquí por el área. Vamos a darle la vuelta a los choninos. A los calcetines. ¿Para qué? Para que los puedan ir a buscar. Bellos. Bellos de bonito. Solo dos likes para que. Santo Jesucito de los bendecidos. Se agradece. Se agradece ese maravilloso apoyo. Mi vida bella. Tómenle captura a mi vida bonita. Déjenme saber. Si. Si se nota. Mi Gladys. ¿Qué compró? Calcetines. Mi vida. Calcetines. Calzoncitos. Y camisetas. Camisetas de la marca Hengs. Déjenme saber. Levanten los deditos. Y díganme si se ve el código de barra. Díganme. Para moverme a otro. Esos son unos. Déjenme saber. Señora bonito. ¿Cuándo es su cumpleaños? Hasta febrero. Mi vida. Me falta un chochorronal. Ya de que me la hay. Ok. Vamos. Vamos con los calzoncitos. Así se ven los calzoncitos. Tienen candado. Miren. Tienen candadito. No más que uno lo desellaba. Mi vida. Uno termina desellabando. Ahí va. Listo. Que sí se ve. Ahí va para los calzoncitos. Ahí va para los calzoncitos. Tomen captura. Tomen captura. Vámonos con este paquetazo. Paquetazo de siete. Siete pares. Mi vida. Bonitas. Vámosle. Tómenle. ¿En dónde es la oferta? En CBA. Mi vida bella. Gladys y Cristal. Son de febrero. Que sí. Mi vida bella. Que sí. Que sí. Ahí está. Gracias. Mi vida bella. Por recordarse. Estos vienen aquí. ¿Cuántos pares? Seis. Más uno, dice. Creo que vienen siete también. Siete. Estos son como para niños. Son la talla cinco y nueve. Recuerden. Recuerden. Y vamos con estos de niño. Ahí está. Y qué más me faltan las camisetas. ¿Dónde quedaron las camisetas? Aquí están. Las camisetitas vienen. ¿Cuántas vienen? Large. Más una. Tres. O vienen tres. Tres camisetitas. Así. Tres camisetitas de cuello redondo. Ahí está. El ahorro. En CBA es mi vida bella. Que sí. Que sí. 100% algodón, mi vida. 100% puro algodón. Ahí está. Bello. Mi vida bella. Yo me despido. Voy a ir con mi princesa. Con mi cuñada. Te fue. Te fue por el. El galillo viejo. Qué pena. Que sí, mi vida. Se me fue por otro carril. Se me fue por otro carril. Yo me despido. Primeramente, Dios. Nos vemos más tarde. Contacten. Contacten a mi princesa. Déjenme ver si me han mandado invitación al Facebook. Les invito. Búsquenme en el Facebook. Mi vida bonita. Mi vida bonita. Tengo. Tengo la página. Tengo página. Tengo página. Yo casi no sé de eso, mi vida. Pero tengo una página. Una página en el. Aparte del grupo. La página, ¿verdad? De Facebook. Denle like a mi página en Facebook, mi vida. Les invito. Ya sé. K. Mi Gladys. Ya sé. K. Mi Gladys. No me notificó. Saludo, mi vida. La invitamos a que le dé tatito. Déjenme ver las Gladys cupones. Y que me manden. Es que yo estoy confundida. Catalina, ¿qué foto tienes? Salen muchas. Que sí. Me despido, mi vida bonita. Que se les quiere. Y de a montón. Al infinito y más allá. Feliz día. Bye, bye.